Esto fue el 22 de noviembre, comenzó con dos heridos de arma de fuego, uno es Axel Rodríguez y otro es Mario Alberto Jara. En esa oportunidad, bueno, Axel Rodríguez fue herido con varios perdigones en calle México 2657, producto de una gresca con las personas de ahí del lugar, y después a unas cuadras de ahí, en calle Estados Unidos, al 2050, frente a un comercio, Mario Jara también recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en el abdomen. Bueno, se continuaron con las investigaciones, en ese momento se procedió a la aprehensión de cuatro de los cinco que teníamos indicados como autores de ambos hechos, y hoy realizamos un allanamiento en calle Coronel Vidal 1754, en búsqueda del quinto, que, bueno, no estaba en el lugar, pero pudimos lograr el secuestro de una escopeta calibre B1270 y de un pistolón calibre 14. ¿Con qué estas armas son, digamos, las que protagonizaron el hecho? Sí, ahora son materia de pericia, pero periciando el vehículo que había sido alcanzado por perdigones, como también las lesiones que tenía Axel Rodríguez, nosotros creemos que se tratan de las armas que utilizaron para cometer esas lesiones. ¿Estas armas están preparadas para disparar, digamos, están en condiciones? Sí, sí, están en muy buenas condiciones, sí. ¿Qué pasa con las personas heridas? ¿Tienen algún parte, digamos, médico? ¿Ya han tenido la alta? No, se continúan internados, están mejor en estado de salud, uno de ellos ya prestó declaración en su momento, y Axel Rodríguez, que en un principio estaba grave, fue mejorando y hoy, según el parte médico, está disponible para poder prestar declaración testimonial también en la causa. ¿La investigación queda abierta teniendo en cuenta esta quinta persona, esta prófuga? Exactamente, sí, nosotros continuamos con la búsqueda del quinto prófugo. ¿Es mayor de A? Es mayor de A, sí. ¿Qué pasa con los otros detenidos? Continúan a disposición de la justicia, se convirtió en detención la aprehensión, están alojados en la comisaría primera y el menor en el Valentín Vergara.